Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Música Niña linda, niña santa Tu dulce nombre ala Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alma Una sencilla y sin mancha Te gustó, recibe mi alma Buenos días paloma blanca Que linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alma Mi pecho como su pana Gracias te doy madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul Cielo azul Este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía Madre mía de Guadalupe Danos hoy tu bendición Recibe estas mañanitas De un humilde corazón Música 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 Amén Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno deja Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Música Camino de la ciudad, el día de una mañana Cuando al templo iba a rezar, al pasar por tepear Se le iluminó la cara y allí se puso a rezar Ahí se venía, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen Mexicana Música Que hasta el Obispo dudó, que un indio desarrapado Viera la Madre de Dios Al ser de día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen Mexicana Cuando el Obispo al pensar Lo que el indio le contará Cuál será la verdad, la historia de Tepeyac Que mando a que le cortara, rosas finas del rosal Al ser de día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó María se apareció La Virgen Guadalupana Y México le rezó Ave Ser de día, Ave María, una mañana Guadalupana, descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Arriba похожMattWhat Grlibetro Continúa Que tiene razón Y la teamed La team Fall reconstrucción Se le Nations Si Oh Virgen la más hermosa del Valle del Anaguá, tus hijos muy de mañana te vienen a saludar. Aquella leve mañana en que apareciste a Juan, mientras Dios me dé licencia nunca se me olvidará. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los paparillos cantan, la luna ya se perdió. Música Quisiera darte mil besos para mostrarte mi amor. Envidia no tengo a nadie sino al ángel que a tus pies. Música 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 Adiós reina del cielo, madre del salvador, adiós oh madre mía, adiós 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 adiós. Música 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 Para tu perdón, Virgen Guadalupana, deja llorar de emoción, pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana, hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté sana. De esta maldita ambición, ay Virgen Guadalupana. Oh Oaxaca, tu cielo es desafío, ya deshojan sus luces tornasol. Que las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol. Oh Oaxaca, tu cielo es desafío, ya deshojan sus luces tornasol. Y las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol. Ya en las frondas, sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar. Y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar. Ya en las frondas, sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar. Y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar. Música Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir. Todos brindan sus signos al amor, que hasta el bosque parece sonreír. Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir. Todos brindan sus signos al amor, que hasta el bosque parece sonreír. Los arroyos murmuran su canción, entre mucos y peñas al correr. Y hay que alegre se siente el corazón, mañanitas vestidas de placer. Música Los arroyos murmuran su canción, entre mucos y peñas al correr. Y hay que alegre se siente el corazón, mañanitas vestidas de placer. Música En un abril son salubes, ángeles con alegría. Y hay que alegre se siente el corazón, mañanitas vestidas de placer. Música 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 Perdón, Virgen Guadalupana, deja llorar de emoción, pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana, hoy traigo otra petición. Haz que mi patria esté sana de esta maldita misión, ay Virgen Guadalupana. Música Oh Oaxaca, tu cielo es desafir, ya deshojan sus luces tornasol, que las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol. Ya en las brondas sus trinos de alturpial, ya perfuman las rosas y el azar, y en los surcos fecundos del trigal. Las alondras comienzan a cantar, ya en las brondas sus trinos de alturpial, ya perfuman las rosas y el azar, y en los surcos fecundos del trigal. Las alondras comienzan a cantar. Música Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir, todos brindan sus signos al amor, que hasta el bosque parece sonreír. Música Los arroyos murmuran su canción, entre mucos y peñas al correr, y hay que alegre se siente el corazón. Música Mañanitas vestidas de placer, los arroyos murmuran su canción, entre mucos y peñas al correr, y hay que alegre se siente el corazón. Mañanitas vestidas de placer. Música 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 Yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo una madrecita 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 que me cuida noche y día Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Yo tengo una intercesora, yo tengo una intercesora, yo tengo una intercesora Que es la madre de Jesús Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito Ella es mi compañía Dios te salve María, ella es María, ella es de gracias El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Gracias a ti madrecita, por interceder siempre Gracias, gracias por cuidarnos siempre Gracias por estar siempre Dios te salve María, ella es de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Yo tengo una intercesora, yo tengo una intercesora Yo tengo una intercesora, yo tengo una intercesora Que es la madre de Jesús Y cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito Ella es mi compañía Dios te salve María, ella es de gracias El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y el Señor es contigo, bendita tú eres Gracias por ver el video. Pequeña mujer blanca, moviéndote deprisa en la mañana. Los cuerpos moribundos, sin fuerzas ya para apartar las ratas. Encuentran un regazo de hermana y madre en tiza maritana. La sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca, tu blanco saria rayas te delata. Tus ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha. Regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias. Mujer de un solo esposo enamorada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca. Tus manos retorcidas entrelazan. Un rosario de cuentas, de tanto usar y a casi desgastadas. A otra mujer le hablas de penas y alegrías engarzadas. La cruz y las sandalias, los pobres y las ratas. Todo lo has convertido en alabanza. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca. Ahora que entre los ángeles trabajas. La noche es ya pasada y ves al invisible cara a cara. Cuéntale nuestras penas, los gozos y esperanzas. Dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas. Sigue curando a todos nuestras que hagas. Pequeña mujer blanca. Eres una gran santa. Pequeña mujer blanca. Pequeña mujer. 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 Cada día el amanecer Traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto es mi canto para ti Gracias por todo lo que me has dado y por vivir Si estoy lejos, siempre estás conmigo, lo puedo sentir Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto es mi canto para ti Solo quiero agradecerte Virgencita con esta canción ¿Qué más puedo ofrecerte? Si ya tuyo es mi corazón Y aquí te dejo en tus manos Mis deseos más amados Que haya paz en nuestra tierra Que haya lluvia en nuestros campos Que protejas con tu manto Los hogares que te rezan Los que te ofrecen su canto Que consueles su tristeza Madre mía Madre Con toda humildad te vengo a agradecer Por amarte Y por darme cada día el amanecer Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto es mi canto para ti Es mi canto para ti Es mi canto para ti Cuando la tristeza me vence Yo te busco en la oración Y como madre siempre estás presente Y te rezo con devoción Te pido un abrazo María Te pido un abrazo Madre de amor Te pido un abrazo María Que transforme en alegría Mi dolor Cuando enfrento cruces Que me duelen De tu mano Encuentro valor Me muestras el camino Que me lleva A encontrarme Con Jesús Te pido un abrazo María María Te pido un abrazo María Madre de amor Te pido un abrazo María Te pido un abrazo Que transforme en alegría Mi dolor María Fuente de alegría Transformas todo mi dolor Porque vuelve Porque vuelve Porque vuelve Mi mirada Mi mirada Hacia el Señor Señor Te pido un abrazo Te pido un abrazo Te pido un abrazo María 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 Te pido un abrazo Que transforme en alegría Mi dolor Te pido un abrazo Que transforme en alegría Te pido un abrazo Que transforme en alegría Te pido un abrazo María María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca Veré Y ahí me quiero quedar María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Mírame 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 María Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que con tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar En tus brazos quiero Quiero descansar Si la tierra en que vivió Jesús es santa Imagínense